Conchería Junior Cuando salgo para tierras muy lejanas Se me alegra y se entusiasma el corazón Cuando salgo para tierras muy lejanas Se me alegra y se entusiasma el corazón Porque llevo en la nobleza de mi alma Sentimientos que me dan inspiración Porque llevo en la nobleza de mi alma Sentimientos que me dan inspiración Yo soy el caminante que vivo alegre Que canta las costumbres de mi tierra Que como del folclor, que es bello y grande Y tiene gran sabor a primavera Y promueve el folclor, que es bello y grande Y tiene gran sabor a primavera De sur a norte voy cruzando la frontera Llevo un mensaje y unos versos con amor Manifestando nuestras canciones sinceras Los momentos vividos y de emoción Y de tristeza también Si alguna cosa nos pasa Si estamos fuera de la casa O recordando un querer Si estamos fuera de la casa O recordando un querer ¡Viva mi viola! ¡Qué parranda sabrosa! ¡Viva mi viola! ¡Viva mi viola! Que bonito es demostrar uno a su tierra, que la quiere con cariño y con amor Porque más, quien se va a hacer fuera es ella, más ligero representa su valor Porque más, quien se va a hacer fuera es ella, más ligero representa su valor Que canté las canciones bonitas de mi tierra, que llorando borracho un día me fui Y recuerda de mí en el mundo entero, y lleve mi recuerdo hasta morir Y recuerda de mí en el mundo entero, y lleve mi recuerdo hasta morir Yo soy un hombre que nada tengo en la vida, pero contento con mi gran sinceridad Vivo pensando que mi suerte no es perdida, porque algún día me ve recuperar Y si logro regresar, de la aventura que llevo Llego contento a mi pueblo, y esa es mi meta final Llego contento a mi pueblo, y esa es mi meta final Llego contento a mi pueblo, y esa es mi meta final Gracias por ver el video